hola saludos a todos mis seguidores de gt502 en la usa pues aquí estamos hoy con otro vídeo más bien te bueno hoy en día pues solamente voy a a pasar saludando les cada uno de ustedes y darle las gracias a los que me están siguiendo los que ven mi vídeo pues aquí estamos hoy en pues hoy es un dominguito este pues hoy sólo les quiero les quiero mostrar a mis plantas la que tengo que el fondo hasta la que yo va a ser reservé en todo el verano los guarden en el frío pues acá están hay unas que están muriendo están muriendo tengo otro atrás también que se está muriendo pero son dos son dos que están muriendo esta y esta tengo otro atrás son tres plantas que están muriendo y es que esta es la que la que tengo ahorita bueno mi gente así es que saludos y bendiciones espero que se la estén pasando bien al lado de de sus seres queridos en este dominguito así es que yo solamente pase a saludarles a decirles un feliz domingo y pues que estén bien y portarse bien nada les cuesta así es que aquí estamos su amigo el director de gt 502 en la usa aquí abajo de mi canal puede suscribirse hay un letrerito rojo suscribirse solo presión a lo y ya se suscribió así es que los espero en el siguiente vídeo mi gente de que saludos hasta el próximo vídeo chau